Adrián Marcelo reaparece horas antes de la Casa de los Famosos México y lanza mensaje espero encontrármelos Adrián Marcelo reaparece en redes sociales con un mensaje para los televidentes de la Casa de los Famosos México y cerró con un espero encontrármelos en la calle desde su atropellada y sorpresiva salida poco se ha sabido de Adrián Marcelo en su regreso al norte del país solo una foto con su amigo y compañero Iván Lamole que le dio la bienvenida a casa con la incertidumbre de si aparecería en la gala de eliminación de la Casa de los Famosos México el 8 de septiembre en Televisa el polémico conductor compartió un video en sus redes sociales donde le habló al público que compartió memes y comentarios con un espero encontrármelos los comentarios externados por el Regio Montano el domingo 1 de septiembre cuando Gomita fue eliminada de la Casa de los Famosos México y por todas las palabras de agresión contra la de la Torre y la pérdida de marcas patrocinadoras conducieron a la reality y a un verdadero desastre como la solución probable que fue la expulsión de Adrián Marcelo sin una declaración desde ese momento se presentó frente a sus primeros admiradores y detractores con su primer mensaje oficial Adrián Marcelo compartió con los usuarios del internet un video en el que señala continuó poniéndose al día con los comentarios memes y palabras que le dedicaron durante su estancia en la Casa de los Famosos México incluso tiene grandes ojeras por nuevamente dormir como se debe señaló que está agradecido de todo corazón con lo que hicieron por él dentro de la reality de Televisa hasta que solicitó su salida señaló que su cuñada le contó que sus seguidores fueron clave en la estrategia que intentó en la casa los posicionamientos y sobre todo su apoyo dentro de la reality para salvarlo cuando estuvo por primera vez en la placa señaló que los quiere mucho y espera conocerlos en persona para darles un abrazo desea encontrar sus seguidores por ahí a quienes apoyaron la causa y se desvelaron por respaldarlo comentó nunca voy a terminar de agradecer sinceramente que estén muy bien y les mando un abrazo a las personas que forman parte de su grupo finalizó los límites rebasados en la Casa de los Famosos México llevaron a los abogados de Televisa, Endemol y Adrián Marcelo a revisar el contrato firmado y determinaron dos escenarios en el primero el influencer regresaría a la gala y se disculparía de manera pública por los actos cometidos en el reality y el segundo sería una multa por 200 mil dólares casi 4 millones de pesos premio del programa así lo apuntó el periodista Jorge Carvajal el comediante rechazó por completo retractarse de su comportamiento el rechazo de la propuesta creó gran expectativa entre sus seguidores y los televidentes por el siguiente paso del regio montano con una posible nueva actualización en su canal de YouTube por lo dicho dentro de la Casa de los Famosos México donde prometió un video exponiendo a sus compañeros y a Televisa algo que mencionó frente a una cámara y fue captado por las personas que siguen el 24-7 de la reality en el video que llegó a las redes sociales se ve a Adrián Marcelo más tranquilo y alegre con agradecimientos a sus seguidores que los acompañaron en la Casa de los Famosos México pero detrás de su sonrisa Pacífica podría ocultarse su siguiente movimiento contra Televisa al rechazar emitir una disculpa pública por sus actos dentro del reality así que ya no lo vimos el pasado domingo no lo vimos en la gala no lo vimos disculpándose entonces inferimos que va a pagar los 4 millones de pesos pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar, compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!